Octubre 23. Ejercicio para practicar hoy para personas que aprenden a no sufrir por amor. Elegir. Yo no estaba aquí ni estaba allá. Ingresé al grupo de personas que aprenden a no sufrir por amor, pero no me dedicaba a recuperarme. Estaba en un limbo que no me permitía definirme. Aún quería controlar a mi pareja o estaba buscando a alguien disponible. El ejercicio de hoy, 23 de octubre, consiste en definirme y elegir la recuperación. Sé que cuando logre una mayor autoestima por mi recuperación, la vida pondrá en mi camino una mejor pareja o mejorará mis condiciones actuales. Ya no voy a perseguir una mariposa. Hoy me ocuparé de cuidar el jardín, mi vida, hacerla florecer para que atraiga a la mariposa. La pregunta del día es, ¿de qué manera he tenido indecisión con mi recuperación? Bueno, mucho gusto saludarles. Este es el ejercicio de hoy, 23 de octubre. ¿Usted se está recuperando o no? Listo. Tintas medias no sirven. O usted está practicando actos de amor propio, o usted está practicando todas las cosas que la mantienen obsesionada con su pareja, o lo mantienen obsesionado con su mujer. Elija una de las dos cosas. Pero si usted se quiere recuperar, usted tiene que darla toda. Usted tiene que hacer que su autoestima sea un compromiso radical por encima del bien y el mal. Solamente así usted empieza a recuperar su bienestar interior y entonces las relaciones van mejorando. Entonces, hoy 23 de octubre el ejercicio es que usted elija la recuperación. Usted no va a decir, ¡ay, qué hago! No, ni siquiera se pregunte. No lo piense dos veces. Quite la atención de su pareja y ponga la atención en hacer actos de amor propio. Es más, busque ayuda. Venga que nosotros podemos ayudarle. Más 57 es el código de Colombia y el número de WhatsApp es 310-381-6016. Soy Julián Castañeda, psicólogo especialista en psicología médica. Somos el grupo de personas que aprenden a no sufrir por amor. Y deje la terquedad, deje de intentar hacerlo por su propia manera. Su ego está al mando, su ego siempre va a hacer las cosas de la manera que sabe que no funcionan para poder su ego seguir existiendo. Listo. Mejor dicho. Estos ejercicios diarios, este grupo y este psicólogo que tiene al frente no es para cualquiera. La mayoría no van a querer venir donde mí. ¿Por qué? Porque aquí va a implicar que usted se haga responsable de su vida. Aquí se le acaba el victimismo. ¡Ay, qué pesar de mí! ¡Mira lo que me hacen! No. Usted tiene que hacerse cargo de su vida. Su infelicidad es porque usted eligió meterse en esa relación. Ahora bien, hay una serie de trastornos mentales, obsesiones, que han hecho inconscientemente que elijamos esas relaciones. En ese sentido, usted no tiene la culpa. Pero usted no tiene la culpa de su trastorno, pero usted sí es responsable de buscar una solución. Aquí se la ofrecemos. Y la solución no es que su pareja cambie. Aquí no le vamos a decir, ¡ay, usted! ¡Qué pesar de usted tan de malas con esa pareja que tiene! No. Aquí le vamos a decir, bueno, primero, quite la atención de su pareja y empiece a responsabilizarse de su vida. ¡Ay, es que me deja plantada! ¡Ay, es que me deja plantado! Pues, ¡qué pesar de aquí para atrás! Sí, ¡qué pesar de usted la víctima que le dejan plantado! A partir de que usted llega donde mí, no es me dejo plantado que pesar. Ya es, me dejo plantado, plan B. Y listo. Aquí no se le va a decir, termine la relación. Aquí no se le va a decir, sea infiel. No. Pero se le va a decir, si usted iba a ir a cine con su pareja y su pareja le dejó plantado, antes usted se quedaba chillando. Hoy, no. Usted se va para cine sola o solo o con otra persona, con un amigo. O hace un plan B. Aquí usted deja de culpar a las circunstancias y empieza a ocuparse usted de su propia vida. Listo. Hágale pues. Estamos para ayudarnos si usted me importa. Entonces, lo primero, busque ayuda. Venga que podemos ayudarle. Más 57, 310, 381, 60, 16. Hoy, 23 de octubre, elija recuperarse. Elija dejar de culpar a su pareja y hágase responsable. Usted le da su felicidad, con pareja o sin pareja. Un abrazo.